Bueno señores, para comunidades hay que escanar natura. Hoy vamos a tener la perdiz roja marógrafo. Ahí pueden observar un ejemplar claro de perdiz roja autóctona de la región de Murcia. Ahí vemos como se esperecha. Ahí se ha esplumado. Pues ahí la tenemos. Antes me da la bici, así no se moviera. Que creemos que se va. Se nos va que esta a punto de salir. Venga los, van a grabarla en vuelo. Tirad eso al suelo. Vamos a observar como arranca el vuelo una perdiz. Si grabarla perdí mejor. Intenta cogerla. Se la ha hecho a mi padre para los machos. Ahora no puedo subir por aquí. No creo. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno señores. Esto ha sido todo para la comunidad hay que escarnar natura. Por fin uno de los animales que no se nos escapa. Conseguido. Bueno, vamos a grabar la cámara a cuesta ya que estamos ¡Arno, diargo!